¿Eres adicto al fracaso? Hola amigos, mi nombre es Ofelia y en este video voy a platicarte o voy a darte las señales que te van a ayudar a identificar si tú eres adicto al fracaso. Señal número uno, ¿buscas la aprobación de toda la gente? ¿Estás buscando la aprobación de la gente? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando las personas, tu familia, amigos, conocidos te dicen, oye, pero tú estás loco, tú estás loca. ¿Cómo va a ser eso de que vas a dejar tu trabajo, un trabajo que te paga bien, que tienes muchos beneficios, que estás ganando bien por algo que no sabes si te va a funcionar? Cuando tú estás tratando de empezar un negocio por internet o que quieres trabajar desde tu casa, entonces vienes y empiezas a escuchar a toda esta gente que te está diciendo, no va a funcionar. Toda esta gente que es lo único que está tratando de hacer es convencerte de que no lo intentes, de que ni siquiera empieces. Toda la gente te está diciendo, no lo hagas, es una locura, vas a perder ese trabajo, vas a perder los beneficios, vas a arriesgarte a que tu familia no coma, a no tener dinero para pagar tus billes, a no tener dinero para pagar el mortgage o la mensualidad de tu casa, de tu carro, a no tener dinero para la gasolina, para no comer, para pagar esto, para hacer lo otro. Te vas a arriesgar y vas a dejar todo eso que tienes seguro por algo que no sabes si te va a funcionar, por algo que simplemente quieres hacer para estar en tu casa y según tú, trabajar desde tu casa y de la computadora. Toda esa gente siempre te va a decir lo mismo y toda esa gente te va a tratar a ti de convencerte de que no lo hagas. Bueno, déjame decirte algo, ¿a quién le importa lo que la gente diga? Pero si tú siempre estás esperando la aprobación de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu mejor amiga, de tu círculo de amigos, de las personas que trabajan contigo, de tu jefe, déjame decirte que no vas a avanzar y nunca vas a alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando la aprobación de esa gente. Esa gente siempre te va a decir, no, no lo hagas, no funciona, no te arriesgues, no seas tonto. Eso lo hace la gente que no tiene nada que hacer, eso lo hace la gente que tiene dinero y quiere ganar más, nada más. Si sigues esperando la aprobación de la gente, no vas a avanzar. Esa es la señal número uno. Porque, ¿sabes algo también? Quiero agregar un poquito más a eso. ¿Sabes qué va a pasar con toda esa gente que te está diciendo que no, que no lo hagas? Cuando tú estés haciendo dinero, cuando empieces a obtener resultados, esa misma gente va a venir y te va a decir, necesito un préstamo, me puedes ayudar con dinero. No te van a decir, oh, era una locura, o de veras, no. Te van a decir, préstame dinero, necesito dinero. Bueno, entonces, ¿a quién le importa lo que la gente diga? No te tiene que importar. Esa es la señal número uno. Señal número dos, te estás entreteniendo o educando a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que vayas alrededor de tu casa, o si te acuerdas o si sabes, que me digas cuántos televisores tienes en tu casa. Que vayas a tu cuarto, a la sala, donde sea que tú tienes televisores y que cuentes cuántos televisores tienes. Luego que me digas, cuántos libros tienes. Porque eso quiere decir que tú, si tienes más televisiones que libros en tu casa, para educarte, eso quiere decir que te estás entreteniendo en vez de educando a ti mismo. ¿Por qué? Porque vienes y empiezas a ver la vida de los demás. Estás siempre atento a la vida de los demás, de lo que están haciendo, de lo que no están haciendo, de sus logros. A ti, ¿por qué te tiene que importar la vida de los demás? El reality show de los demás. Si cuando en realidad, tu vida, tu realidad, es un fracaso. No estás haciendo nada. Simplemente estás pendiente todo el tiempo de lo que hacen los demás, de lo que digan los demás. Entonces, no te está ayudando nada. Ahí es donde tú tienes que preguntar, ¿me estoy entreteniendo a mí mismo o me estoy educando? Si tú estás en esta industria, en esta profesión, más bien, en esta profesión, te tienes que educar. Tienes que copiar lo que están haciendo los más altos, la gente ya millonaria, billonarias. Tienes que copiarlos. Si tú realmente quieres llegar a hacer algo en esta profesión, tienes que hacerlo, tienes que educarte, tienes que leer, tienes que escuchar libros. ¿Cuántos libros o audiobooks tú tienes en tu carro? En vez de subirte al carro y poner el radio a todo volumen y poner la música a todo volumen e ir haciendo y bailando, dime cuántos audiobooks tú tienes y los escuchas en tu carro cada vez que te subes. ¿Cuántos mp3 que estás escuchando en vez de estar escuchando un CD, una canción o una movie? Dime, ¿cómo es que tú te estás educando o simplemente te estás entreteniendo con todo lo que está pasando alrededor? Esa es la señal número dos. Tú tienes que actuar como si ya eres un profesional. Si quieres ser millonario, tú tienes que actuar como millonario. Te lo tienes que creer, lo tienes que ver. No vas a estar actuando como millonario, perdón, no vas a estar pensando que eres un millonario, pero no actúas como tal. Tienes que actuar. Sea lo que sea que tú quieres ser o que quieres alcanzar, tienes que actuar como que ya lo eres. De otra manera, no te va a funcionar. ¿Ok? Perdón. Esa es la señal número dos. ¿Te estás educando o te estás entreteniendo a ti mismo? La señal número tres. Y esta es mi favorita porque créanme que a diario, a diario yo lo vivo con mi gente, con mi equipo. Y sé que muchos se van a identificar y sé que a muchos no les va a gustar. La señal número tres. Deja de culpar a otros por tu fracaso. Le repito. Deja de culpar a otros por tu fracaso. ¿A qué me refiero con esto? Ay, que mi sponsor no me contesta. Ay, que la persona que me reclutó no me ayuda. No contesta mis mensajes. Le hablo, le escribo, le llamo, no me contesta. Nunca está ahí. No me ayuda. Por eso es que no avanzo. Por eso es que no estoy haciendo dinero. Por eso es que no estoy obteniendo resultados. Para. O sea, eso no es cierto. Deja de culpar a todos por el fracaso o el éxito que puedes alcanzar. Yo, por ejemplo, cuando empecé haciendo lo que estoy haciendo ahora, tuve muy poca ayuda. ¿Ok? Porque yo también tenía la idea incorrecta de que mi sponsor, la persona que a mí me ingresó a este negocio, tenía que ayudarme. Tenía que llevarme así detenida, agarrada de la mano para hacer todo lo que yo tenía que hacer. Y me costó aprenderlo y me costó entender que el éxito o el fracaso dependen de mí nada más. Y eso es a lo que yo me refiero con el número tres. No culpes a nadie. Si tienes un fracaso, si no estás obteniendo resultados, si no estás ganando dinero, si no estás haciendo lo que supuestamente tenías que hacer cuando te dijeron que ibas a entrar a este negocio, es porque tú no estás tomando la acción que tienes que tomar, es porque tú no estás haciendo tu trabajo, no estás haciendo tu tarea, es porque tú no has revisado los entrenamientos, porque tú no has revisado la información que a ti te va a llevar a poder tener resultados o éxito en esta profesión o en cualquier profesión o en lo personal. Deja de culpar a tus padres porque no te dieron esto o porque te quitaron lo otro. Deja de culpar a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja porque no te comprenden, no te ayudan, no te da esto, no te da lo otro. Deja de culpar a la gente. Acepta tú, tu responsabilidad, especialmente en esta profesión, chicos y chicas, o para ti que me estás viendo. No culpes a nadie. Tu fracaso, tu éxito depende de ti. Te lo tienes que grabar y lo tienes que entender. De otra manera no vas a avanzar. De otra manera siempre vas a andar de negocio en negocio en negocio. ¿Por qué? Porque no entiendes que cualquier fracaso o éxito depende de ti. No estás teniendo resultados, no estás vendiendo, sea si vendes algo o si promueves algo o si tienes que estar ingresando gente para poder ganar dinero. No lo estás haciendo, la gente no te escucha, que la gente hace esto, que no, no culpes a tu esposo, a tu familia, a nadie, absolutamente a nadie, por tu éxito o por tu fracaso. Porque el día de mañana, cuando tú llegues a lograr lo que quieres, cuando tú llegues a lograr tus sueños, el nombre que va a aparecer en esa plaquita, si quieres hacer una plaquita, va a ser tu nombre. No va a ser el nombre de tu patrocinador, el nombre de tu padre, de tu madre, de tu esposo. No, va a estar tu nombre ahí. Cuando tú le digas al mundo, logré mi meta, logré esto. Cuando tú le digas a tus amigos, a los familiares que te están diciendo que no lo hagas, que tú lograste eso, no les vas a decir, mi espónsor me ayudó, gracias a mi espónsor, no. Es tu nombre, tu persona, quien logró ese éxito. Gracias a tus esfuerzos, a tu responsabilidad, a que te educaste, a que hiciste, a que seguiste el entrenamiento y buscaste toda la información extra que necesitabas para poder tener éxito. Así que amigos, no culpen a nadie por su éxito o su fracaso. Esa es la señal número tres. La número cuatro es otra también que me gusta bastante y que también nos cuesta entender mucho. No le tengas miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso te ayuda a ti a crecer. El fracaso te ayuda a ti a ser exitoso. Yo, de igual manera chicos, me identifico mucho con estas señales. Porque día a día yo también me encuentro en una constante lucha de poder aceptar los retos que se me presentan y sobrepasarlos, de enfrentar mis miedos. Pero la clave está en el éxito y poder sobrepasarlos, poder decir, ok, este es un reto, lo acepto, pero tengo que pasarlo, no me tengo que quedar ahí, no tengo que tenerle miedo a fallar, a hacer un error. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a crecer. Eso me va a ayudar a mí a ser mejor persona, mejor madre, mejor hija, mejor sponsor, mejor amiga. Entonces, si yo le tengo miedo a cometer un error, no voy a avanzar, me voy a quedar ahí. Si tú estás cometiendo errores o si has cometido errores, eres humano. Felicidades, te lo aplaudo. ¿Por qué? Porque así vas a aprender a cómo ser mejor, porque así vas a aprender que necesitas el fracaso, necesitas los errores para poder crecer como ser humano, para poder avanzar en tu meta, para poder alcanzar tus sueños, tu éxito, el poder llegar a ser una persona de influencia para los demás. Al cometer errores, chicos y chicas, nos estamos dando cuenta que somos humanos, pero que de esos errores se aprendan. Esa es la clave. No te quedes ahí, no te quedes como que metido en eso, en que no puedo hacer que ahora, ¿qué voy a hacer, Dios mío? No lo puedo lograr. Claro que se puede. Claro que se puede. Porque siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Lo más poderoso que tenemos es que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y eso es poderoso. Lo único que tenemos que hacer es avanzar, es seguir. No le tengas miedo al fracaso. El fracaso te ayuda, el fracaso te enseña, el fracaso te extiende. Abre tu mente y ve más allá, ve la solución, busca la solución. Pero no te quedes estancado o estancada en ese fracaso, en ese error. Si por ejemplo dices, bueno, es que no sé, no puedo o cometí un error a la hora de estar taticando con alguien que me preguntó de mi negocio y por eso no se inscribió. No, no fue así. Tal vez cometiste un error ahí o sientes que fracasaste con eso. Perfecto, no hay problema. Recuerda lo que hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste y aprende. Entonces aplícalo para las próximas personas. A eso me refiero cuando les digo que no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo a los errores. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Véanlo así, el cometer errores es un, ¿cómo se dice? Es un gift. Es un regalo que nosotros tenemos. El cometer un error es un regalo, es un don que tenemos. Y al cometer errores nos estamos dando cuenta que somos humanos. Entonces, eso amigos, por favor entiéndalo. Quise hacer este video porque precisamente hoy día me sentía un poquito aturdida por muchas cosas que están pasando alrededor de mí en este momento. Pero me tuve que dar cuenta que simplemente son distracciones que me están a mí, valga la redundancia, distrayendo de mi meta. Yo tengo que mantenerme enfocada y no ver todo este ruido que está a mi alrededor. No dejar que entre y que me distraiga de mi meta. No. Me tocó entenderlo y hubo muchas cosas más que tuve que aprender al yo escuchar estas palabras que ahora estoy poniendo en este video porque sabía que lo tenía que hacer porque hay gente afuera que está como yo luchando a diario para poder sobrepasar estas señales, estos retos. Para poder no dar cuenta si somos adictos al fracaso. Así que espero que este video les haya ayudado. A mí me ayudó mucho hoy. Créanme. En estos momentos que estuve, que escuché esas palabras, wow, pasó mucho por mi mente, pero fue como un golpe directo a la cara. Porque hoy en la mañana yo estaba, como les digo, distraída, me estaba distrayendo por muchas cosas, pero gracias a esto que escuché, me pude dar cuenta que no. Que son distracciones. Fue una señal que pude identificar. Y son distracciones, son cosas que no me van a ayudar a mí a mantenerme enfocada y seguir mi meta. Así que por favor, chicos, si esto les ayudó, les agradezco sus comentarios, sus likes y compártanlo con la gente. Porque mi deseo es ayudarlos, ayudarlos a crecer. Entonces, gracias chicos. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Y si quieren conectarse conmigo en Facebook, abajo aparece mi link. Cuídense todos. Dios los bendiga. Y éxitos.